Saludos amigos, les habla Frank con su podcast de un planeta al revés y vamos a empezar con Morning Brew. ¿Sabía usted que 8% de adultos jóvenes afirmaron haber consumido drogas que alteran la mente? Como MDMA y psilocibina, que son hongos, en los 12 meses anteriores, más del doble que en el 2012. Se nota para que los Estados Unidos se están convirtiendo poco a poco en una nación de drogadictos y de usadores de cannabis y de drogas alucinantes. Washington Post del 29 de agosto. American Airlines multada 4.1 millones por el Departamento de Transportación de los Estados Unidos por mantener a miles de pasajeros a bordo de aviones en las pistas de los aeropuertos durante horas. El Departamento de Transportación identificó 43 vuelos entre 2018 y 2021 en el que American incumplió la norma, afectando a 5.281 pasajeros. La mayoría ocurrieron en el aeropuerto de Dallas Worth Worth y estaban relacionados con mal tiempo. Ese aeropuerto, esa área de los Estados Unidos tiene muchos problemas del tiempo, del mal tiempo, lluvia, tormentas, tornados, etc. Yo he volado de ese aeropuerto en varias ocasiones y siempre es un problema. Heather Long, de Washington Post. Las ofertas de trabajos en julio cayeron a 8.8 millones, la cifra más baja desde marzo del 2021. Otra señal de que el mercado laboral se está enfriando. Ahora hay 8.8 millones de vacantes para 5.8 millones de parados. El periódico japonés de Mainichi, de agosto 26. El primer ministro, Fumio Kichida, ese primer ministro de Japón, dijo el 26 de agosto que el gobierno tiene la intención de compilar medidas contra, y cito, sobre turismo. Ya este otoño, a medida que los visitantes llegan al país en masa. En otras palabras, que van a idear formas de que no vayan tanto turistas. Así que si no ha ido a Japón y quiere ir sin problemas, de visado y eso, aprovecha antes que pongan más duras medidas para poder entrar. Lance Lambert, este periodista de la revista Fortune, una revista de economía, los dos mayores puntos débiles de la economía de Estados Unidos, en su opinión, son la asequibilidad de la vivienda y la asequibilidad del automóvil. En otras palabras, en estos momentos, ambos están de precios altísimos. Una vivienda, compras una vivienda con las altas tasas de interés, y lo mismo con los automóviles que están carísimos, nuevos y usados. Ambos experimentaron un sobrecalentamiento de los precios durante la pandemia, 2020 al 2022, seguido de una fuerte sacudida de los tipos de interés, del 2022 al 2023. Yo recientemente la hablé sobre este punto, sobre los precios y lo caro que están los automóviles. Los automóviles, el automóvil más barato que había, de menos de 20 mil dólares, era el Mitsubishi Mirage, en 19 mil y pico pesos, y la Mitsubishi lo va a dejar de producir en el 2025. Así que ese carro tan chiquito es el automóvil más barato en Estados Unidos este año. Ahora de la revista online, Daily Upside, para ahorrar a los productores de vino barriles y barriles de excedente de producto, el ministro francés de Agricultura, Marc Fesnau, declaró recientemente en la prensa que el gobierno va a pagar a la industria unos 216 millones de dólares para destruir casi 80 millones de galones de vino sin vender. El gobierno aún no ha anunciado su método preferido de destrucción, pero muchos de nosotros podemos sugerir ideas para destruir ese vino. Entre ellas, pues, beberlo a visitantes de lo que fuera. Pero así es lo que van a hacer, destruirlo. Y vamos aquí ahora, seguimos con noticias. Vamos ahora con la website de Bienes Raíces. I'm a Red Finn y Liz Ann Saunders, que es una periodista de Washington Post. A medida que los tipos suben, los presupuestos de los compradores se están resintiendo. Para un comprador de vivienda con un presupuesto mensual de 3 mil dólares, una vivienda de 429 mil dólares es asequible con tipo hipotecario de 7.4%. En agosto de 2022, 500 mil dólares se consideraban asequibles con una hipoteca del 5.5%. Una pérdida de 71 mil dólares en poder adquisitivo. Y entonces vamos a ir aquí con lo de, bueno, ya hablé del vino. Así que vamos a hablar, ah, importante, importante, sobre los seguros. A medida que se acelera el cambio climático, el seguro de hogar no solo cuesta más, cada vez es más difícil encontrarlo. La tarifa media nacional del seguro de hogar ha subido un 20% desde el año pasado hasta 1,428 dólares anuales, según informó el lunes el Wall Street Journal. E incluso esas tarifas disparadas no siempre garantizan un reembolso completo. Algunas aseguradoras están optando por no renovar la póliza a sus clientes ante la inminencia de fenómenos meteorológicos severos. Algunas aseguradoras se están retirando de zonas propensas a su fin catástrofes, lo que provoca un aumento de las primas. Farmers Insurance abandonó Florida en julio, alegando el cambio climático. En Florida, la prima anual del seguro de propiedad es unas tres veces superior a la media nacional. La compañía también empezó a limitar las nuevas pólizas en California el mismo mes. En Hawái, algunas aseguradoras ya se están planteando cobrar tarifas más altas tras los incendios de Maui, que mataron al menos 115 personas a principio de mes. No solo, yo creo que en la Florida, lo único que queda es, yo creo, el seguro que ellos tienen de última instancia, se ve como se llama ahora que es del Estado. Es lo único que hay ya, yo creo, para las casas, para Home Owners Insurance, para Property Insurance. Y las tarifas, como ustedes saben, ya Farmers abandonó y antes de Farmers, otras compañías. Así que me imagino que en el Caribe va a ser lo mismo como en Puerto Rico y cosas así, por los desastres catastróficos que hay cada vez que viene un huracán. Y en la Florida es peor porque, por lo menos en algunas islas del Caribe, las residencias se hacen de concreto. Hay muchos edificios concretos en la Florida. Todavía construyen casas de madera increíbles, ¿no? Esa mezcla de madera, mampostería, que eso no hay razón por qué construir ya casas en ese que paguen más y las construyan de cemento o mezcla de cemento con otro material, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan buenas tardes. Nos vemos mañana con un nuevo podcast de Un Planeta al Revés. Un Planeta al Revés.